Y ahora recibamos con un fuerte aplauso a quien acompañará durante el torneo Apertura 2016 a nuestros guerreros por la búsqueda de la sexta estrella, él es Brian, muy fuerte aplauso. ¡Adelante Brian! ¡Un aplauso a Brian! ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo estás? Bien. ¿Alvioso? No. ¿Para nada? No. No. ¿Cómo ves este bebé aquí de cerca con los jugadores? Mucha emoción. Oye, felicidades. Muchas gracias. Si les parece veamos un video de lo mucho que hará Brian con el equipo de los guerreros Santos de la Búsqueda. ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!